¡Venga pues a ver cacao, que de la dicha no quepo, y quiero llevarme el dorso que hay delito de estrepo! ¡Venga pues a ver cacao, que de la dicha no quepo, y quiero llevarme el dorso que hay delito de estrepo! ¡Venga pues a ver cacao, que de la dicha no quepo, y quiero llevarme el dorso que hay delito de estrepo! ¡Pero yo soy repentino, y eso no es tan extraño, llevándolo por el mundo llevo demasiados años! ¡Yo también ya lo he llevado, y lo he puesto a su servicio, y pa' estar aquí esta noche hice un gran sacrificio! ¡Por lástima no lo aplaudan, escúcheme bien señor, que ya llegaste muy lejos, y lo que vienes mejor! ¡Por lástima no lo despierto, para obtener la victoria, respete mi tradición, y también mi trayectoria! ¡La visión y trayectoria fue lo que él mencionó, pongámoslo en la balanza, que mucha más tengo yo! ¡Y aunque tengo medio cuerpo, y el otro casi no aguanta, miren que también dejé para ustedes mi garganta! ¡Cerraron puertas señores, que es para que le convenga, lo dice pa' que la gente mucha lástima le tenga! ¡Ven a la patina esto! ¡Ay, se volvió a equivocar, pa' que no sepa papito, si lástima hoy despierta, será este bobo gordito! ¡No puede ver qué maravilla, la que hace este poeta, dentro de ocho días creo, que llega en silla y culeta! ¡Gracias! ¡Ven a una final, Olambo, y menos en este día, que vengo más ofendido que Shakira y Rosalía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y yo campo con ese campo, en medio de mi nipidez, sin el barco reconozco el buen trovador que es! ¡El gran trovador que soy! ¡Yo reconozco lo mismo, porque hoy no ganan los tres, hoy gano el buen repetismo! Hoy ganó el buen repentismo, lo ha dicho con mucho amor, pero repitió lo mismo mío de la tanda anterior. Es que yo repito mucho, lo sabe cada persona, hace un año les gané, vuelvo a repetir corona. La piel está repetida, decirlo no le conviene, lo único original será la ropa que tiene. El repetido es usted, que si se pone a mirar, repite y repite tanta, si no ha podido ganar. Perdón, no he podido que, que dice usted a los señores, si me entrego de la droga, soy de los más ganadores. Perdón, yo repito que, para cabo estoy entendiendo, esas bodas que hace hace años las estoy haciendo. Yo sé que lo estás haciendo, más tienes la mente enferma, póngase las pilas coco, pa' que nadie se nos duerma. Póngase las pilas coco, a ver sopa y lo oportuno, si usted es el que tira una y no le aplaude ninguno. Qué importa que no me aplaude, pero es que no son cajones, que así tenga el viento en contra, se beban los aviones. Ay, que comenzó agrandado, no se entendió la que hizo, se les nota la presión, que les mete cojonizo. No señor, yo no me adelanto, pues hasta el día de hoy, simplemente reconozco lo que he sido y lo que soy. Ven, estás y no peleo, porque quiero mucho a Coco, voy a pedir un aplauso para el caballero loco. Como así que no pelea, y me lo cantan los gritos, yo vine a ganarme esto, no acogenos a mi quito. Pero no es mala la idea, y así me calma el frío, ven a hacer que se cachete el dedo y el piquito mío. Conmigo no le funciona, además hay mucha prensa, mejor comase ese gurre a ver si coge defensa. No sé por qué está de esquivo, usted en esta ocasión, si ahora me tocó la pierna, es tan buena que el rincón. Jamás le toqué la pierna, por eso es que el entendido, puede que yo sea dañado, mal morrero, nunca he sido. Usted sabe, lo conozco, así que no se me crezca, y usted cuando está ganoso, déchalo que se aparezca. A mí déjeme quietito, no me busque ningún modo, pero me lo coja blanco, ahí si lo acabo es del todo. No te bajes la pierna, venga, vamos pa' mi casa, me abrima con este frío, es muy rico si me abraza. Siga tocando la pierna, es lo que más me enamora, ahí ya quedamos a mano con la tocada de ahora. Siga tocando la pierna, es lo que más me enamora, ahí ya quedamos a mano con la tocada de ahora. Siga tocando la pierna, es lo que más me enamora, ahí ya quedamos a mano con la tocada de ahora. Siga tocando la pierna, es lo que más me enamora, ahí ya quedamos a mano con la tocada de ahora. Siga tocando la pierna, es lo que más me enamora, ahí ya quedamos a mano con la tocada de ahora. Siga tocando la pierna, es lo que más me enamora, ahí ya quedamos a mano con la tocada de ahora. Gracias. Gracias.